En estos momentos nos encontramos en Aguaitía, estamos con el señor Pedro Suta, de la cual es un entrenador de pesas y a la vez también tenemos una entrenadora de canotaje que viene de Cuba, el hermano país de Cuba. Pedro, cuéntanos sobre lo que ustedes están haciendo y las medallas que ganaron. Claro, nosotros en nuestro deporte de levantamiento de pesas, aquí el lado del señor Pedro Paredes Suta, tenemos medallas ganadas para americanos, sudamericanas y el año pasado ganado en Malasia, medalla de bronce con este deportista a nivel del mundo y es uno de los grandes logros que venimos haciendo y consiguiendo este trabajo deportivo y nosotros siempre gracias al apoyo de nuestro alcalde, Víctor Hugo Sosa García y también a las instituciones públicas y privadas que siempre aportan lo poco, pero nosotros continuando con esta gran cantidad de listas de deportistas que venimos trabajando y hoy en día tenemos la noticia del 7 al 10 de septiembre en nuestra provincia de Aguaitía, Campeonato Nacional de Mayores, en nuestra provincia de Padre Abad. Por eso nosotros agradecerle anticipadamente que el alcalde ya con la documentación a la mano que lo tiene, nos va a seguir considerando lo que es en el parque de la academia municipal y así nosotros seguir dando el gran apoyo a nuestros deportistas que merecen el gran apoyo porque los jóvenes que sigan practicando nuestro deporte y de esa manera nosotros seguir inculcando el deporte a nuestra juventud y seguir sacando nuevos valores. La señorita, ¿qué medalla es Anó? Ella es Beatriz Limas Rosales, ella estaba dos años y medio en el país de Cuba por una beca olímpica, ella tiene medalla sudamericana, medalla panamericana y también con grandes participaciones en eventos como los fuegos o de sur y los fuegos bolivariano. Perfecto, cuéntanos un poco de usted como entrenadora, ¿qué le parece a Aguaitía? Bueno, una ciudad muy bella, las personas muy tratables, se vean muy bien conmigo, muy cariñosas, me siento muy bien. Ahora me encuentro trabajando con el canotaje con los atletas, que tengo una matrícula de 30, a cuáles soltos, a los chicos que quieran seguir practicando, que pueden ingresar. Bien, ¿ahora qué campeonato se viene? Bueno, ahora nosotros estamos entrenando para los Juegos Bolivarianos, que son en el mes de noviembre en Colombia. Perfecto. ¿Algo más, Pedro? Claro, señor Dimas, date a conocer este trabajo que nosotros venimos haciendo. Venimos preparándonos también para los Fuegos Bolivarianos, que es en el mes de noviembre en el país de Colombia, donde todos los deportes de nuestro país van a estar presentes en este evento internacional. Y también nuestra gran mira es estar en los Fuegos Panamericanos Lima 2019, que vamos a hacer sede en nuestro país. Nosotros con eso agradecemos al alcalde, a las instituciones públicas y privadas, que hoy están apuntaleando, porque los deportistas de canotaje que vienen entrenando hoy en día, ellos van a empezar a ser uno de los representantes en este Fuego Panamericano Lima 2019. Y el que les habla, el señor Pedro Paredes, también es fundador de este deporte. Felicitar a la Comisión de la Federación, a los miembros, a la entrenadora Mirleni Aguilera, que está haciendo el deporte de canotaje. Y como en el levantamiento de pesas, también nosotros vamos a tener por lo menos unas dos o tres deportistas en los Fuegos Panamericanos Lima 2019. Esa es nuestra meta. Y nosotros no podemos, por qué, truncarnos para seguir trabajando para este evento internacional. Señores de Dimas, y nosotros agradecer y invocar a los amigos aguitianos, a las empresas públicas y privadas... Que se sumen. Que también nos apoyen, ¿no? Tienen que oficiar, definitivamente que tienen que oficiar. Visitarnos aguitianos. Tienen algún número de cuenta, por favor, porque mira, quiero recalcar esto a todos nuestros amigos también de la red de comunicadores y activistas humanitarios. Lo más importante es que estos jóvenes hoy día tienen grandes talentos. Hay una entrenadora que ha venido también por esa gran vocación, pero es importante que la sociedad mire con honor y respalde esta actividad, porque estos jóvenes son hijos de ex cocaleros también. Son hijos que realmente en la mayoría también han quedado huérfanos, pero es el momento en que todos nos debemos sumar, porque si no le damos las oportunidades, mañana más tarde estos jóvenes van a perder el horizonte y quizás podemos tener un problema social. Esto es lo que se quiere. ¿Tienes algún número de cuenta, Pedro, que nosotros podemos ver la posibilidad de que la gente los apoye? Claro, para que la gente tenga conocimiento, para qué dar nuestro número de cuenta. Nosotros estamos careciendo lo que son de vitaminas, indumentaria y deportiva, tanto los chicos que están en canotaje, lo que son las mangas largas, algunas prendas por ahí para que ellos se cubren un poco de la calentura del sol. Y nosotros en el levantamiento de pesa también necesitamos lo que son las partes vitamínicos y también indumentaria y deportiva como zapatos y mallas. Se debe a este trabajo que trabajamos de la mano a mano con el canotaje, porque somos los únicos deportes que venimos trabajando duro y parejo. El levantamiento de pesa tiene desde el año 1994 hasta la actualidad que venimos trabajando el canotaje, hace como cinco años atrás en Aguaitía. Y nosotros tratan de conocer el número de cuenta, es 04516-049788. Es cuenta corriente en el Banco de la Nación. Cualquier apoyo que nos quieran hacer desde cualquier parte del país y del mundo, vamos a estar agradecidos para que nosotros sigamos creciendo y cuando vengan a Aguaitía, visiten al malecón río Aguaitía. Ahí está la Academia Municipal de Canotaje Olímpico y en la Junta Vecinal San Antonio, altura de Palmeras. Ahí viene la Academia Municipal de Levantamiento de Pesas, trabajando duro y parejo con el gran oficio y el trabajo de nuestro alcalde, Víctor Hugo Sosa. A ver, dos zurras para Aguaitía y... ¡Bravo! ¡Bravo! Me prometen traer unas medallas. O sea, yo los prometo traerme indumentales y todo eso. Vamos a hacer un... En la red y quiero que... Vamos, por favor, para que miren la gente. Esto es la magia de Aguaitía. Mira este río hermoso donde se puede trabajar y todos estos niños se han puesto sin pulsos. Y de verdad, ellos... Mira, como ustedes le ven, ahí están descalzos, a veces vienen con sandalias, con lo que puedan, pero no les quita la voluntad de seguir adelante. Y peor, cuando hay una entrenadora que viene de la hermana República de Cuba que pone el corazón para la selva peruana, ¿cómo no apoyarlos? Definitivamente con Pedro Suta y todas las personas. Invoco a través de la red de comunicadores y también Dimas Zoria, quiero que ustedes apoyen el deporte, especialmente a estos niños que han sufrido la extrema violencia de Sendero Luminoso. Quiero que les apoyen. Desde esta zona donde este río estaba teñido de sangre. Hoy nos entregan medallas. Hoy están presentes y le dicen al Perú hoy te sacamos cara. Vamos, manos a la obra. Vamos, muchachos.